Místic Nicaragua se engalanó con la elección anual de trajes de fantasía que promueve la cultura, el talento y fomenta nuestra identidad nacional. Las 16 candidatas lucieron las hermosas piezas de fantasía, confeccionadas con mucho esmero por las manos de creativos diseñadores nacionales. Para nosotros es una grandiosa oportunidad para poder ofrecer esta plataforma de proyección para el talento nicaragüense. Gracias a Nicaragua Diseña, a la Escuela Creativa y a la alcaldía de Panagua, hoy logramos realizar un evento familiar donde vamos a poder llenarnos de color, de mucho amor, de toda esa belleza que tiene Nicaragua. Está inspirado en la artesanía de nuestros pueblos, este año ese es nuestro lema. Y lo que queríamos era resaltar la belleza de las manos trabajadoras de nuestra patria, de nuestra hermosa Nicaragua. Este evento congregó a la familia y a espectadores de todos los departamentos que acompañaron a las candidatas durante este llamativo y colorido desfile de trajes de fantasía. Este traje se llama manos prodigiosas de las mujeres con himboseñas. Mi traje representa la artesanía de toda nuestra Nicaragua. Está hecha a base de cuero, de madera. MISTIC Nicaragua es una plataforma que forma a adolescentes que se abren camino en el modelaje con el fin de representar al país en el exterior. Además tiene conexiones importantes con otras plataformas, entre ellas Nicaragua Diseña. Tenemos ya tres ediciones en las que venimos acompañando este esfuerzo, tanto en los trajes de fantasía que hacemos esta competencia, pero también dentro de la gala final donde tenemos el honor también de vestir a las candidatas para el opening. Así que felices de poder tener al talento nacional en unión al centámen más importante de belleza juvenil de nuestro país. La gala final y principal competencia del concurso MISTIC Nicaragua se realizará el próximo 16 de junio en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. Dariela Falcón, Multimoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos. ¡Suscríbete a nuestro canal!